Hola chicos qué tal en este vídeo vamos a ver cómo podemos crear un email con nuestro propio dominio absolutamente gratis no uno los que queramos vamos a ver que se puede hacer tantos como queramos y como os digo absolutamente gratis yo antes usaba google workspace lo que pasa que luego lo pasaron a pago y aunque yo seguía usando algunos emails gratuitos otros ya fueron de pago y al final como tengo que crear nuevos emails cada vez que tengo un proyecto nuevo pues he decidido ver alguna alternativa que funcione realmente bien porque si no funciona bien prefiero usar una herramienta o que sea de pago que funcione bien primero os voy a comentar que hay muchas alternativas lo que pasa que que sea absolutamente gratis y que funcione realmente bien no hay tantas yo lo primero que miré que ya os digo que no es la solución que he usado es zoho mail que te permite hacerlo aquí veis que tiene diferentes planes de pago pero hay uno gratuito que en mi opinión tiene una pega bastante importante y es que es gratuito sólo desde acceso web propio o aplicaciones propias por lo que no puedes importar el correo desde gmail o cualquier otro programa sino que te obligan a usar su herramienta como os digo esta opción la he desechado la que he elegido como digo hay varias en el mercado pero la que he elegido para hacerlo absolutamente gratis es una mezcla de dos como os digo este tutorial que estáis viendo en vídeo también lo podéis ver en texto si preferís ir paso a paso ir viendo como lo he hecho pero como os digo he usado dos herramientas y ahora os voy a explicar por qué dos y no sólo en una pero son dos herramientas en este caso cloudflare y gmail con cloudflare o cloudflare en los que sepáis mejor inglés seguramente la pronunciación sea bastante distinta pero bueno más allá de la broma cloudflare es una herramienta para gestionar nuestros dns pero no sólo sirve para gestionar nuestros dns sino que sirve para hacer un montón de cosas más entre ellas como podéis ver aquí crear correos electrónicos por lo que lo primero que necesitamos para poder hacer este tutorial es que vuestros dns estén funcionando con cloudflare que también es absolutamente gratis y además funciona realmente bien por lo que en aquel lugar donde es comprado el dominio tienes que poner los dns los dns del propio cloudflare no voy a explicar cómo se hace pero básicamente te das de alta en cloudflare pones tu dominio te va a escanear los dns que ya tienes y te va a dar dos estos dos que veis aquí que tengo aquí lo único que tienes que hacer es añadirlos en aquella herramienta que utilicéis si os dais cuenta aquí ya tengo dns configurados para el correo pero esto no lo tengo que hacer yo porque lo hace la propia herramienta entonces una vez que tengáis esto de los dns es preparado lo único que tienes que hacer es venir aquí donde pone correo electrónico aquí donde pone rutas veis que ya tengo varias y aquí le doy a crear dirección como os he dicho vamos a usar dos herramientas por un lado cloudflare y por otra gmail porque dos herramientas porque cada una de ellas va a hacer un proceso de los dos que necesitamos es decir cuando tenemos una herramienta de email necesitamos por un lado recibir y por otro lado enviar bueno pues con cloudflare vamos a ser capaces de recibir los emails de nuestro dominio y además esos emails que alguien envíe a estos dominios que veis aquí lo que va a suceder es que se nos van a reenviar al correo que pongamos aquí es decir yo le doy a crear dirección me va a preguntar una nueva dirección por ejemplo en este caso le voy a decir para la prueba una me la inventar webinar y le digo que cada vez que me llegue un correo a webinar arroba calcetown.com que me lo reenvíe al correo que yo le diga aquí entonces hago clic en guardar y me dice que la dirección ya está creada por lo que si alguien me enviara un correo aquí por ejemplo me voy a venir a un correo que tengo para hacer este tipo de pruebas o pues que no lo he escrito bien me vengo a mi correo de protonmail que es un correo la verdad que está muy bien aunque a mí me gusta gmail como ya os imaginaréis este este correo también está muy bien aquí le dio nuevo mensaje y voy a poner que se lo envía esta cuenta y voy a poner aquí prueba en vivo hola qué tal vale le doy a enviar seguramente escuchéis cuando escribo que el teclado hace mucho ruido pero me he comprado uno mecánico que estoy encantado pero es decir que los cuando hago vídeos o cuando doy alguna consultoría me da cierta vergüenza de teclear bueno una que tengo hecho esto si yo me vengo a mi correo de gmail y le doy a recargar todavía no me ha llegado le doy a recargar todavía no vamos a esperar un segundito y aquí veis que ya está el correo que yo se lo he enviado a webin arroba calcetao.com pero realmente me ha llegado a mi cuenta de gmail por lo que vemos que ya somos capaces de recibir es decir que en el tutorial costaba de dos herramientas ya podemos recibir correos de una manera rápida en nuestro en nuestra cuenta de gmail gracias a cloudflare porque con cloudflare podemos crear tantos correos como queramos esta parte está genial funciona estupendamente y la verdad que nos da una potencia brutal donde viene el problema bueno que yo puedo recibir pero si yo en este caso quisiera responder respondería con mi cuenta de gmail no respondería con mi cuenta de webinar arroba calcetao.com como hago esta parte bueno lo tengo como os digo os lo tengo aquí todo desarrollado si aquí me vengo a la parte de calcetao de gmail vais a ver lo que tengo que hacer aquí está vais a ver lo que tengo que hacer que tengo que hacer lo primero tengo que entrar en mi cuenta de gmail pero no a la cuenta de gmail normal sino a my account es decir que si llevo clic en este botoncito me lleva a mi cuenta hago clic en seguridad y dentro de seguridad bajo un poco y voy a crear una contraseña para una aplicación hacemos clic en este en este enlace me vuelve a pedir mi contraseña se la vamos a dar aquí ya tengo dos que son las que habéis visto pero le voy a crear una nueva aplicación de correo aquí le digo otra otra un nombre personalizado y aquí voy a poner pues webinar calcetao hago clic en generar y aquí me da esta contraseña que por supuesto borraré cuando acabe el tutorial me la guardo aunque sólo me hace falta usar una vez me la he guardado en otra en la otra pantalla hago clic en hecho y en este caso de que ya tengo mi contraseña me vuelvo a gmail me vengo a gmail me voy a la ruleta de aquí arriba me voy a ver todos los ajustes me voy a cuentas e importación y aquí tengo enviar como si bajáis aquí enviar como yo tengo aquí un montón de ellos pero me vengo hasta donde pone añadir otra dirección de correo electrónico hago clic aquí me salta este pop-up y aquí en nombre le voy a poner pues webinar webinar calcetao aquí el correo electrónico en este caso webinar arroba calcetao le doy siguiente paso esto lo dejo marcado tratarlo como alias le digo siguiente paso aquí me pregunta cuál es el servidor smtp aquí pongo smtp.gmail.com eso está perfecto el puerto 587 está perfecto aquí pongo mi correo electrónico real de gmail en este caso oscar punto martín arroba gmail y como contraseña no pongo la de mi correo voy a poner la que acabo de crear en la contraseña de aplicación la pego ahí le doy a esto lo dejo como tls esto está perfecto le doy a añadir cuenta y si todo va bien me dice que ya está ahora me dice que se me ha enviado un correo a webinar arroba calcetao con un para con un código por lo que ahora como además estos correos ya me llegan a gmail aquí simplemente vengo a mi cuenta de gmail veis que ya aquí tengo varios correos uno de ellos es este con el código entonces en este caso me lo copio vuelvo a esta pantalla le doy a ups que he puesto la contraseña me he equivocado me lo copio lo pego le doy a verificar tachán ya está verificado por lo que si todo ha ido bien ahora yo puedo escribir un correo nuevo aquí en vez de desde oscar le digo que que sea desde webinar arroba calcetao para voy a poner aquí esta cuenta vamos a ver que esto funcione vamos a copiarnos la vamos a poner aquí para él el prueba envío hola esto es una prueba le doy a enviar y listo se ha enviado para ver si todo funciona bien me vengo a mi cuenta a esta que hemos visto antes y simplemente tengo que refrescar y si todo va bien puede tardar un poquito pero ahora debería de venir el correo que acabamos de ver y aquí veis que aquí está el correo enviado desde webinar arroba calcetao punto com solo una salvedad la gente lo va a ver perfecto vais a ver que se ve estupendo que se ha cifrado todo estupendo pero si eres purista 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 si tú te vienes aquí a ver las los encabezados puedes ver que el correo realmente lo envía el correo de gmail pero fuera nadie lo va a ver solo aquellos que miren la cabecera del email que sepáis que ahí se puede ver pero por lo demás funciona realmente bien vamos que me parece que es una solución muy muy buena como os digo es una manera de tener un correo electrónico de tantos proyectos como necesitéis gracias a club flair y gmail lo podemos hacer podéis ver que no es difícil simplemente que seguir los pasos y como sé que muchos de vosotros preferís en texto os dejo debajo el tutorial en texto recordar suscribiros para que el propio youtube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo sin más espero que os haya gustado nos vemos el siguiente vídeo hasta luego